...pensándote, imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Ay, me mandé por si no recibí ninguna respuesta No, 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 y pa' que te enamore Tengo el corazón ya puesto en oferta, na, 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 na Como la primera vez yo recuerdo Que tú me besabas y me llevabas Se lo metenías en vuelo Cuando me iba te besabas por más Ay, bebé, tú no se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace sentir completo Papacita Un besito, dos besitos, tres besitos Dos suavecitos Un besito, dos besitos, tres besitos Qué suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Yay Hey Alexa Hey Alexa Hey Alexa Play Hey Alexa When you leave Play Hey Alexa